¡Hola familia! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están ayer y cómo están mañana? Hoy tenemos un menú, no, un plato, un plato que te va a chiflar, como siempre digo. Vamos a hacer un pollo a la campesina, al estilo de cocina con ser. Unos ingredientes básicos. ¿Y por qué a la campesina? Porque hemos jugado un poquito con la verdura y la fruta. La hemos puesto juntitas como hermana y vamos a hacer una salsota tan sencilla que vas a chupetearte los dedos. Te lo digo ya. Eso sí, como materia prima básica, que es el pollo, aquí le hemos cogido y le hemos hecho un adobito el día anterior. Un salmorejo, prácticamente un salmorejo canario. Acuérdate del ajo, de las hierbitas aromáticas, como el comino importante, el pimentón, las hojitas de laurel. Bueno, pimienta molida. Ya los ingredientes, lo que tú quieras. De todas maneras, si quieres saber cómo se hace un buen salmorejo canario, métete en la receta que tenemos, conejo en salmorejo canario, y verás qué rico y qué fácil te lo mostramos en ese vídeo. Venga, hemos cogido como aproximadamente kilo y medio de pollo troceado sin piel. Le hemos hecho un salmorejo el día anterior. Vamos a hacer un doradito de cebolla primero. Vamos a añadirle manzana, naranja troceada, siempre sin la piel, zanahorias, y ya está. Así de sencillo. ¿Cómo vamos a comenzar? Vamos primero a dorar la cebollita con un poquito de esta verdura. Quédate que comenzamos en Cocina Concer, nuestro pollo a la campesina. Una vez que este aceite ha cogido ya chichita a fuerza, vamos a comenzar con la cebollita. La cebollita cuanto más menudita mejor, ¿vale? Hazla pequeñita. Vamos a dorarla bien. Maravilloso. Y al mismo tiempo, le vamos a añadir también la zanahoria. Aquí le damos un buen doradito. Tapamos para que sude más rápido y se nos cocine mejor. Dando este puntito, vamos a añadirle la manzanita y la naranjita. Vamos a este puntito. Vemos como ya la naranjita va rompiendo su homo, va soltando su juguito de naranja. La manzanita va pochando, va caramelizando un poquito. Las zanahorias van cocinándose. Y ahora le vamos a ayudar con el toquito siempre del vinito blanco. Un vasito de vino blanco. Venga, vamos a destapar un poquito para que el alcohol vaya evaporándose. Ya el vinito ha ayudado a esto. Estas frutas y verduras han impregnado del saborcito del vino y de lo que va soltando. Ahora destapamos y este alcohol comienza a evaporarse. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger la mitad y la vamos a reservar. Así tal y como está. Manzanita, zanahorias, ese corto sofrito que hemos hecho. ¿Por qué? Porque nos encanta trincar en este pollito a la campesina esos tropiecitos de zanahoria, manzanita, guisada. Porque queda riquísima. Y con esta otra vamos a coger y la vamos a triturar. Y ahora continuamos. Ya tenemos la mitad de la verdura y la fruta entera y la otra mitad que la hemos triturado. En esta misma cacerola, ni la laves, déjala con ese condimiento que quedó de fondo. Le añadimos una poquita de aceite. Ahí la tenemos. Y vamos a marcar un poquitito este maravilloso pollo que habíamos hablado, que ya lo teníamos en un salmorejo delicioso. Pues venga, dejarme aquí que marque todo este pollito y continuamos con la recetita. Y después del marcadito, volvemos a poner todo ahí dentro. Cogemos las verduritas. Ahí las ponemos. Las que habíamos triturado, las ponemos aquí también. Ahí está. Damos un meneíto. Para que coja. Ahí. El internito. Agüita que cubra. Ahí lo tenemos. Por supuesto. Todo este caldito del salmorejo. Que va para adentro también. Y. Una pastillita de caldo. Troceadita. Como el que no quiera la cosa. Bueno. Una vez que rompa este hervor. Le vamos a dar unos 25-30 minutitos aproximadamente. Y verás que salsa. Y que pollo a la campesina. Te hemos preparado hoy. En Cocina con Cerro. Te digo que solo el olor es espectacular. Te digo que cuando lo pruebes te va a encantar. Es un pollo que te queda tan delicioso. Mirar esto. Qué rico. Es que queda riquísimo. La salsa. Buenísima. De verdad. Es que. Imagínate un compuesto. Como lo llamamos aquí. Un compuesto canario. Pero con esta salsa. Con estos ingredientes. Tan del campo. Tan nuestros. De verdad. Mi pollo a la campesina. Vamos. Probamos. Qué delicia. Qué delicia. Importante que esté. Wow. Se despega. Wow. Qué tierno. Qué suave. De verdad. Familia. Si quieres hacer un pollo diferente. Un pollo rico. Sabroso. Y que se lo coman todos en casa. Haz este pollo a la campesina. Solamente aquí. En Cocina con Cerro. Suscríbete. Dale un like. Y a la campanita. Hasta el próximo capítulo. Cocina con Cerro.